¿Qué onda mi gente? ¿Cómo están? Yo soy Jorjito y sean todos bienvenidos a un nuevo video para mi canal. En esta ocasión, un video diferente, un video que no pensé que iba a grabar, pero la verdad que he visto la idea por YouTube y me gustó un montón. Y lo voy a hacer con dos invitadas especiales también, que se me hace que... Voy a hacer así y mis invitados van a aparecer aquí a la par mía. ¿Qué onda mi gente? Bueno, Jorgelina, mi hermana, ya saben, tiene las Lolas nuevas ellas y Norali. Yo en este bowl tengo tres papelitos. Uno dice hablar, el otro dice escuchar y el otro dice ver. O sea, básicamente el nombre del video es Cocinando Sin Nuestro Sentido. Acá hay un papel dice escuchar, el otro dice hablar y el otro dice ver. Así consiste el juego. Vamos a sacar un papelito cada uno y veremos qué nos toca. Veremos qué nos toca. Norali primero, Norali primero. Hablar. O sea, la Norali puede hablar. No, no puedo hablar. Ahí dice escuchar. Escuchar dice. Ah, no puedo escuchar. Vos podés escuchar, o sea, no puedes ver la Norali. Ella puede escuchar, pero no puede ver. Claro. Yo tengo, ¿por qué tenés? Hablar, yo puedo hablar. La sofería puede... Puedo hablar. Ahora es el de ver. Sí, el de ver. Claro, el que puede escuchar no puede hablar. ¿Vos qué podés hacer? Puedo hablar. La Corina puede hablar, pero no puede ver. Y yo puedo, yo puedo ver y no puedo escuchar. Así que a mí me tocan los auriculares. Nos preparamos y empezamos a hacer nuestro bizcochuelo sin nuestro sentido. Arrancamos. Bueno, ya estamos en nuestro sentido. O sea, yo no te comento, estoy hablando con un re tema en la cabeza. Pero bueno, hay que arrancar a hacer el bizcochuelo. Acá tenemos las instrucciones para hacer el bizcochuelo. Paso uno. Patir manteca. ¿Esta es tu letra? Sí, mía, mía. Yo soy doctora, por la verdad. Un chorrito de aceite. Ana, no ve. Aún se pregunta. ¿Vos no me va a hablar? El primer paso. Azúcar, dice. Primero, segundo, tercero. ¿Qué dice? Azúcar y manteca. ¿Qué dice? Hay que cortar la manteca, dice la... Hay que cortar la manteca. Bueno, bueno. No grité. No corté toda la manteca porque hay que mantecar el bol para el bizcochuelo. ¿Azúcar? Sí. ¿Cuánto? Podrían poner un poquito más de manteca porque... ¿Eh? O sea, está suficientemente. No la escucho, pero tú de mí me hablas. ¿Cuánto es azúcar? ¿Cuánto es azúcar? 200 gramos. ¿Cuánto? Si el aceite trae medio, el paquete trae medio, 200 gramos, serían la mitad. Bien pensado, Woody. Poner tres huevos, ahí están los huevos. Mezclar bien. No, no, lo feo que escribe la corquetina. Que quede bien incorporado. Un huevo. No, ¿sabes qué? Tienen un tenedor. Mezclar. Para, para mí mejor con este. No, con este. Para, para. Está volteando todo, amor. Tené, tené. Uy, tené. Para, para. No me da mano. No me toqué vos. No, oye, tranquilo, viejo. Mezclar, me clavo ahí. Ay, no, es peor. Mamá, ven y saluda. Ven, el tenedor, soy ahí. Sacame eso, Nora. ¿Viste? ¿Cómo te metes eso? Saluda. Dale, por el teatro, digamos. Más que te graben. ¿Lo mató, Nora? Pero, Nora, sacame eso. Tiene una cáscara esto, no. Ah, es capaz de todo. En el tercer paso hay que agregar todo. Chao, chao, adiós. Quizás mañana estando lejos. No, no. ¿Hay que hacer eso? Bueno. Ay, no sé, Nora. ¿Qué dice? Acá no dice agregar eso. No, no lo saqué. Va a tirar aceite más manteca, ya está, ya. Paso 2, poner 3 huevos, mezclar bien. Paso 3, agregar, ¿a dónde? ¿A dónde se agrega? O sea, ahora se agrega todo. Acá para mí. Tomá, tené. ¿Tené? ¿Cuánto? La mitad. ¿Tiene qué? ¿La mitad? ¿La mitad de qué? Me habla la pelotuda. La mitad, hace señas, yo no te oigo. Es que no se ve qué, ¿la mitad de qué? ¿Ponso de harina? ¿Ponso de harina? ¿Medio? Sí, sube el pajeo. ¿Medio? ¿Leche? ¿Leche? ¿Agua? ¿Un vaso? ¿Dos tazas de harina? Sí, acá no entendemos. Échame harina en el vaso. Despacio, cookie. Bueno, pero vos... ¿Qué? 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 Un poco más cortelina. Vamos, vamos. Un poco más. Stop. 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 Otra, otra, otra. Otra taza. Ah, la cantidad está perfecta. Vamos bien. Amor, amor, amor. 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 En la taza, no en el piso. En la taza. Todo bien. No, mira esto. Cookie. Esto para mí ha pinchado. Una taza de leche. ¿La manteca no se va? ¿Han mezclado bien todo? Claro. La harina. Ah, la harina. ¿Aca? De a poco, de a poco. Vamos mezclar, tranquila. Ay, está suavecita. Está suavecita. ¿La batidora? ¿La tenés? ¿Traes por qué? ¿Puedes poner el cocheo? ¿El mío? ¿Puedes poner el cocheo? ¿El mío? ¿Sí? No sé qué hace, la harina no tiene nada. ¿El mío? Para un poco vos con la harina. ¿Dónde estás? ¿Anda vos? ¿Cómo andas vos? La culiada está en... Ella no ve, ella va a ver, lo que hace más maldad yo. No, a mí me van a retirar la harina a todos. Le hago algo como maldad. Ajá, te pinta la maldad vos. No, 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 me tira. ¡Me tira! ¡Me tira! ¡No! Vamos con la batidora porque se está agrumando y no sabemos qué hacer. ¿Se está agrumando? ¿Qué? ¿Se está agrumando? ¿Qué? Ya mezclamos la harina, la leche, la ralladura del limón, la acción de la vainilla. ¿Ya da? Hay que agarrar un molde. ¡Esmantecar! Sí. La emantecación ya está. Para. Mamá están ensuciando todo, mirá el manteca, ven y ven. Echarle un poco de harina al molde. Un poco. Era oro que iba a hacerse. ¡Echa la harina acá! Ahí voy. ¿Dónde? Me duele el ojo, la hija de Buda. Ahí está. No, no. Me duele el molde el mantecado y en el en el en el en el harina, el le voy a hacer harina. El horno, el horno hay que prenderlo a 180 grados por 45 minutos. Andamos que podés beber. Bueno, así va quedando la mezcla del ricochuelo. Bien. Se podía decir que ya está. Ahora hay que esperar que... ¿Vos habías leído algo de enfriar? Una vez que la mezcla quede homogénea, ¿está homogénea? ¿Vos la ves homogénea? Sí, la ves homogénea. Bueno, a ver, claro. Para mí homogénea no está, tiene como unos pequeños grumitos. ¿Qué hago con esta harina, Tomás? La curiosidad está que está en la sala, la va a ver. Ya está. Ahora hay que echarlo en el molde, ¿verdad? Echarlo en el molde la mezcla homogénea. Acá. Guíala. ¿Cookie, cookie? Tranquila, ahí. Hay espectadores afuera, no puedo escuchar nada yo. Sí, está listo, probá. No te escucho. La cubita de mamá, ¿verdad? Me ha cansado. Prender el horno a una temperatura de 180 grados ya está. Y hay que ponerlo 45 minutos. Retirar del horno, dejarlo enfriar. Listo a comer. Vámonos, Nora, ¿eh? Vayan al horno, acompañan al horno, Nora. Está la cocina de la Nora. ¿Tu bardo ya? No, no me lo he conocido con la conejita. ¿Qué ha pasado? Lo importante es que el miconcholo ya está. No, ¿por qué? Ya está. Bueno, acabamos de terminar de hacer toda la mezcla y ponerla... Ahora el miconcholo se termina de hacer en el horno y seguimos grabando, decorándolo, porque hay que echar el dulce de leche y todo eso y hay que probarlo, que es la parte más importante. 2.000 años más tarde. Bueno, mi gente, estamos en la otra parte del video. Ahora nos hemos cambiado los sentidos. La cortelina está con auriculares, por eso no escucha nada ella. La novela tiene los ojos tapados. Yo me voy a poner la cinta y vamos a seguir a decorar el miconcholo. Primero hay que ver qué tal está, porque mucha pinta no tiene. Miren, está un poquito quemadita. Le vamos a poner dulce de cajeta. No, no, está quemado. No, vos te vas a hacer el miedo. Está quemado, está quemado. ¡No voy a hablar! Primer paso, desmoldamos el miconcholo. 1, 2, 3, 10. Cambiame el tema, loco. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Se quemó un poquito gente del miconcholo, pero no, pero está bien, está bien. A ver, a ver, chicos. ¿Qué anda con la barrera? A ver, para, para. Vamos, para. Miren. Paso número 2. Jorge le va a poner el dulce de leche al miconcholo. Escuchá este tema. Paso número 3. Lo juntamos. Eso. Vamos a... Paso número 4. Le ponemos dulce. Lo decoramos. El bizcochuelo tiene que quedar... Después lo podemos dedicar a esto. Con honor a sus pies. Ya está decorada. ¿Qué tal está? ¿Ustedes? Zafables. Zafables. Ella cumplía año hace poco. Ah, sí. Ya que tenemos el bizcochuelo, le vamos a pasar el cumpleaños de la coca. Ah, no, pero pará. ¿Cuándo es el cumpleaños de la Elba? ¡Mamá! No, pero no es el cumpleaños nunca. Ay, si no es tamborín. Elba, invitar a tu cumple. Elba, invitarlo a tu cumple. Bueno, la Vera dice 25 porque la cocaína se puede cumplir 25, ¿verdad? Y la Elba cumple 80 en los días. ¿Qué? ¿Qué? ¿Está de 25? ¿Cuánto cumple? 56. 56 está jovencita, está para el tropi todavía. Yo me saco la cinta porque hay que cantar el cumpleaños. ¿Vos sí puedes cantar? Sí. Vamos a cantar el cumpleaños de la cocaína y a la Elba que se viene. Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz. Que lo cumpla la Cucu y la Elba, que lo cumpla feliz. ¡Ey! ¡Somple, somple! ¡Aaah! A ver, primero la Elba. Próbalo. ¿Degustación? ¿Debería al 10? ¿Debería al 10. ¿Segura? ¿A ver? ¡O somos tu hijo! ¡O somos tu hijo! ¡O somos tu hijo! ¿Está bueno? A ver, la jopilina. En cámara todo, con ASMR. Ahora va mi compadre Seba. El camarillo grafo. Está muy bueno. En serio. ¿Está bueno? Sí, está rico. El DJ. El DJ Plaga. Está rico en serio. Mentira. Está malo. Qué malo, que me han dicho que me siento como crocante. No, está bueno. Al bicotrullero le falta un poquitito. Pero está rico. El dulce de leche está cabrón. Muchas gracias por ver el video. Suscríbanse para más videos. Denle like. Vayan a seguirme en Instagram y a mis hermanas. Les dejen sus redes sociales abajo. Les mando un beso. Nos vemos en el próximo video. Chau. Elba, invitar a su cumple. Elba, invitarlo. Ahí cortaron. No, 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 no. Rulay. Siempre con lana tan high. Ando vestido. ¿Dadio de night? ¿Dónde estáis? Y me manda la nena all time. Quiere verme por fight time. Porque andamos con life for one. Y la nana fan. Tenemos bling bling. Tenemos pan pan. Escuchando funk. Ando ratanzano. Ustedes bla bla, no son nan.